¿Tú qué opinas, Jay, de ese texto donde dice que los enemigos están en tu propia casa? Consideramos que había una corrupción en el pueblo de Israel, según el texto, donde las personas eran tan malas. En cuanto a mí, oye, ¿por qué te digo que el tipo tiene problemas? Ahora él va a hablar de él. La gente que sigue a Dios ha desaparecido, no, lo que desapareció fue la comida. La gente que sigue a Dios ha desaparecido, no, lo que desapareció fue la comida. Dice, Dios, tú no dejas a tu hijo en vergüenza. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo deprecia a su madre, la hija se revela contra su padre, la hija se revela contra su madre, la nuera arreta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. ¿Y qué, qué? Capítulo 7, versículo 5. Palabra del Señor, aleluya. Ya ustedes escucharon, ¿verdad? Se los repito, ayudo. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo deprecia a su padre, la hija se revela contra su madre, la nuera arreta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. Y después me preguntan de por qué soy ateo. Ya ustedes saben. Alaba, alaba. Díganme ustedes. Es un tema, es un tema. Que en su Biblia, señores. Todo sea para tu gloria. ¿Tú qué opinas, Jay, de ese texto donde dice que los enemigos están en tu propia casa? Efectivamente, así. Cuando la palabra habla, lo primero es que no se equivoca. Lo que esté escrito ahí, sea para muerte, sea para vida, está ahí. No lo podemos quitar porque fue el Padre Eterno que lo escribió. ¿Ustedes me entienden? Es un punto a favor de las escrituras. Entonces, dentro de lo que conlleva la estructura de los enemigos que están dentro, eso es Dios que lo está confirmando que están ahí. Otras personas te van a decir. Yo lo uso ese tigre. No, es verdad. De la Biblia que lo dice. Ahora. No soy yo que lo te hiciera. Hombre de Dios, Samuel. Siente una palabra. Samuel. ¿Qué va, hombre? ¿Y qué fue? Eso salió en cámara. Suerte que estaba en un corte para casa. Pero, hombre de Dios. Pero usted nunca tenía un micrófono en la mano. No, no. Eso no fue el teeso. Eso no fue el teeso. No, no, no. Samuel, ¿qué te opinas de ese texto, Samuel? Fíjate, yo he estado aquí leyendo el contexto. Sí, porque yo leí el contexto primero. Sí, sí, porque tú lees eso. Lo que pasa es que normalmente en las iglesias no se lee el contexto. No, no se lee un verso y de ahí se saca una palabra. ¿Cómo le llamaría? Una palabra grandísima. Aunque, como digo, el tema de la intención cuenta mucho ahí. Dame la intención. ¿Qué intención tú vas? Y que Dios, disculpa que no me interrumpa, Dios es de un texto, te habla de múltiples formas. Yo te puedo decir que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, las misericordias de Dios. Sí. Su palabra, el que va con un corazón contento y humillado, puede encontrar aliento y puede encontrar la paz en su palabra. Y también puede encontrar castigo. La profecía que dieron. No era para Fernando, era para él, hacia ti. Mira, yo considero en el texto que se está hablando ahí de una corrupción. Ustedes consideran. Consideramos. Consideramos, vamos a traer. Consideramos que había una corrupción en el pueblo de Israel, según el texto, donde las personas eran tan malas que no se podía confiar en el otro. Eso es como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Creo que era en Italia, donde Italia se convirtió literalmente en un país de espías, donde todo el mundo estaba chequeando y el que decía algo, a qué lo mandaba a matar o iba a Francia. O sea, era un lugar donde se juntaban tantos tipos de personas persiguiendo diferentes tipos de intereses que no se podía confiar en nadie. El pecado subió al cielo. Están así. Yo considero que el profeta Miqueas. Ustedes, yo siento que ustedes se burlan de mí. Como yo estoy aportando. No, no, de verdad. Porque yo veo que ustedes se ríen mucho. Las veces que yo hablo, yo estoy aportando algo bíblico. Sí, sí, pero ustedes ya van a ver testimonios en otros programas, testimonios inconclusos. Yo realmente quise escuchar que el tiempo usted era con el infierno. Bueno, lo dijo, ya 24 en el infierno. No, el dijo que iba a dar testimonios después. ¿Qué usted sintió ahí? O sea, ¿cómo fue eso? El dijo que le iba a dar testimonios. No, claro. No estamos en tiempo para dar testimonios. Miqueas, entonces, a ver. ¿Qué es lo que tú me dices de Miqueas? Entonces, ¿tú crees que eso fue algo con el pueblo o fue? O sea, yo considero que era un grupo de personas que tenían una condición moral tan mala que era imposible confiar en el otro, por ejemplo. Entonces, en ese caso, él dice, oye, trata de no confiar en nadie porque aquí estamos traicioneros. Eso es como ahora. Y Dios todo lo sabe. Claro que sí. Es como ahora que la gente dice, no confíes en nadie, es lo mismo. Que cualquiera te puede traicionar, es lo mismo. ¿Qué lo dice más crudo? En mi caso, yo lo voy a hacer más radical. Yo me voy a olvidar del contexto. No, no me importa. No te importa. No me importa. A mí me están diciendo ahí literalmente, no confíes ni siquiera en tu esposa que está ahí a contar contigo. Así que, María Lady. Ya tú sabes, María Lady, no hay forma. Claro, porque tú sabes que, por ejemplo, en las iglesias acostumbran a leer los textos sin el contexto. Entonces, en el caso de esas iglesias, ¿qué tú crees que va a pasar si yo agarro y leo ese mismo texto sin contexto? Ah, no, espérate, pero yo no puedo confiar ni en el patol que está ahí parado. Diana se puso boca cuando le oyó eso. No, y que, un punto a favor, ya hablando de manera seria, pues yo entiendo que ustedes toman todo a relajo lo que yo digo. Y es que, ¿cómo es lo que estaban hablando? Tú estás trabajando. ¿Y cómo no te cogemos a relajo? Tú estás relajando. ¿Cómo te cogemos a relajo? ¿Qué te opinas? Lo que quería decir es que se me fue. Ah, bueno, yo acabando te decía, tío, en una iglesia que no confíes ni siquiera en el que está a tu lado. Ahí mismo yo te digo, dile al hermano que está a tu lado, Dios te ama. Las grandes traiciones vienen de cerca, no de lejos, buscando un enemigo tuyo que te va a traicionar. Cierto, cierto. Siempre es un amigo, un ateíto que tú lo pones que comunes. Un que, un que. Hasta aquí me ha quedado el señor, bye. Ponte un productor y habla de ti, ¿tú me entiendes? Y él no sabía lo que estaba pasando. Está muy pendiente. No, no, porque ese texto no deja de estar en la realidad. O sea, cuídate de la mujer que duerme a tu lado. Cuídate de todo el mundo, porque como dice el ministro aquí. Cuídate de los ateos que están a tu lado. Porque el que traiciona no es el de lejos, es el de cerca. O sea, el que traiciona es el de cerca, no el de lejos. ¿Qué te opinas de ese texto? Entonces, ¿ese texto está correcto? Bueno, como diría la retórica, un texto sin contexto es un pretexto. No es la usando la poesía. Ahora, yo me voy más lejos del pretexto y el contexto. La vida de ese profeta. Estoy de acuerdo. Por ahí era que yo me voy. Ese profeta tenía una bipolaridad. O no necesariamente una bipolaridad. Él tenía un problema. Algo le había pasado. Algo le sucedió a ese hombre. Yo creo que eso fue yo que te lo dije. Que buscó la justificación. Sí, que buscó la justificación. ¿Ese varón? ¿Que es varón de qué? Varón, estamos conectados. Estamos conectados. Yo te pego el vaso en la cabeza. Eso no es parte de la traición. Esto no es parte de la traición. Varón, hay que usar la traición. Con razón fue la revelación que tuvo él. Mira. Dale. El contexto. Miquea 7. Para los que lo leen. Lo que pasa es que la gente dice que nosotros tenemos el diablo aquí. Pero es porque uno trata de entender, por ejemplo, a los profetas o a los escritores, los autores. Uno no está en contra de Dios. Uno está en contra. Uno de las malas interpretaciones. Dos. De las incoherencias. De que no se estudie en qué condición estaba la persona o el que escribió. O si existió quien escribió. O qué hacen gente discutiendo por la vaina de una gente que uno ni sabe si lo escribió o no. Pero bueno, lo primero es que se pana el el título dice el sufrimiento se transforma en esperanza. El título te dice que es pana no estaba bien el título nada más. Oye, como comienza el contexto miserable de mí. Una persona que se dice que dice miserable de mí es porque tiene que tener todo por el suelo. Me siento como un recolector de fruta. Después de cosechar, no encuentro nada para comer. No encuentro ni un racimo de uva, ni uno de los primeros espigos, de los primeros higos para saciar mi hambre. Tenía hambre el pana. El pana no encontraba nada para comer. Alucinando. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. Ya estamos claros de que el pana tenía hambre. Estaba grave y se sentía tan miserable de él. El pana, al parecer, es un creyente de los creyentes que cuando o un profeta de eso, que cuando hay mucha bendición, el pana muy bonito, todo la gloria y ilusión. Pero en ese momento estaba en un proceso y como un ser humano. Y en medio de ese proceso, exactamente, que sentía la gente que sigue a Dios ha desaparecido. No, lo que desapareció fue la comida que tú estabas pasando hambre. No apareció una gente que te dé la comida. No es la gente que sigue a Dios. Dice la gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienen trampa hasta sus propios hermanos. Eso tiene que haberle pasado a él. Exacto. Eso que él está diciendo, porque el pana comienza hablando de él con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. Tú sabes que normalmente cuando uno está aquí ya o uno comienza con uno y termina con el otro y termina con el otro y más cuando es por situaciones. Eso pasa mucho, por ejemplo, con la gente que son perezosas o que no trabajan o que viven del día a día, pero que no viven del día a día como la gente que viven del día a día que resuelven, que andan accionando. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tantos funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y tanto y juntos traman para torcer la justicia. Quiero decir, ahí eso normalmente siempre pasa, pero yo lo viera desde el punto. Sí, eso siempre pasa, pero yo no lo miro porque siempre pasa, porque él dice. No estaba resentido. Él dice tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Yo veo un tipo que está pasando hambre, no tiene comida y están mirando lo que tuercen la justicia comiendo, pero él no está comiendo. Él tengo ya, pero lo que tuercen la justicia están comiendo. Entonces, pero él es el ungido. Él ve la injusticia, pero no es la injusticia. Él ve que están comiendo y él no. Él es una víctima. Él no es ninguna víctima. Él tiene hambre. No es que si él estuviera comiendo y hubiese otro igual que él para él fuera justo. Exactamente, exactamente, porque él está hablando de la de que aquellos están aplicando injusticia, sobornos y toda esa vaina. Pero desde el contexto te habla miserable de mí. Entonces él está hablando de que no hay comida, no hay nada. Estoy como, 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 como la cosecha. No encuentro ni hijos. O sea, el pana está mal. No, no hay comida, no hay nada. El tipo suena como un resentido de la sociedad. Exactamente, como un resentido de la sociedad. Y está viendo familias comiendo como en la película de antes que se paraba a un méndigo en la, en la, en la, en la, en la, en la ventana de cristal. Así, y veía la gente bebiéndose una Coca-Cola y conmétese un pollo. Y él es afuera. Entonces, voy aquí, claro, eso es lo que se refleja. Para que tú entiendas que es así, mira. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Es decir, ya el pana, ya está mandando juicio. Es decir, el pana tiene hambre. Está viendo a todo el mundo haciendo su diligencia. El mundo sigue, pero ya él está mandando juicio. Su hora de castigo ha llegado. Un tiempo de confusión. Él no está confundido, ¿no? Él tiene hambre y está delirando, pero él no está confundido. Los otros están confundidos. Sí, pero recuerda, por ejemplo, que él se refiere aquí a jueces y príncipes. O sea, a la élite. A la élite que no le permite comer. Es que el juez siempre le echa la culpa arriba. Escúchame, mi pequeño saltamonte. Siempre lo ha pasado. Escúchame. O sea, él se refiere a que... ¿Por qué subió el combustible? ¿Por qué subió? No tengo idea. ¿Tú no tienes idea? Yo soy experto en la materia. Porque usted tiene su cuarto y usted no tiene idea. Si fuese cualquier persona, en términos medios, te dicen... El gobierno, fulano, mengaro. Eso es y punto. Es el mismo contexto. Sigo. Eso es. O sea, que no desde ahora tenemos ese problema. Entonces, oye la guayaba. Dale. El hijo miserable de mí. Significa que él, al parecer, no tiene esposa porque lo dejó o le pasó algo. Porque entonces el pana dice... Su hora de castigo ha llegado un tiempo de confusión. Dice, no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Parece que su mejor amigo o le dio a su esposa. Yo te pudiera decir que... Espérate. Eso lo dice todo. O su mejor amigo o le dio a su esposa o su mejor amigo... Tú sabes que antes se podía que los amigos podían dar... Podían darle a la esposa de uno y dejársela, ¿no era? O al hermano, ¿no era? Eso fue. Al hermano. Al hermano. Parece, no sé si fue que un amigo le dio a la esposa o fue que en el caso de él, un amigo le hizo cualquier vaina y la esposa se le vino algo. Pero él dice, no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Porque, oye, pues el hijo desprecia a su padre. ¿Y por qué no mencionó a la madre de primero? El hijo desprecia a su padre. Parece que si él tenía hijos, cuando viena a ver el hijo, se fue para el bando de la mamá. No, mi mamá, tú por estar con tu fe y tu creencia ciega. Porque la mujer no se contaba en ese entonces. Sí, por ahí se contó. Porque él dijo... Muy buena acotación esa. El hijo desprecia a su padre. Se generalizaba con el hombre. Quizás por eso, pero no influye tanto en lo que estaba diciendo. Mira lo que dice. Porque él mencionó a la mujer. Él mencionó a la mujer de primero. El hijo desprecia a su padre. La hija se revela contra su madre. Eso, ahí sí. Ahí lo que está es división de hogar. El tipo lo que esté dividiendo el hogar por un tubo. Cuando ven a ver a la mamá de la esposa, también no quería saber de la... Ahí hay un lío. Lo importante de todo es que al principio el tipo comenzó con hambre y con problemas. La nuera reta a su suegra. Sus enemigos están dentro de su propia casa. Eso es división por completo. Eso contraíce totalmente el primer ministerio. Voy. En cuanto a mí. Oye, ¿por qué te digo que el tipo tiene problemas? Ahora él va a hablar de él. Busco la ayuda del Señor. Oye, ¿por dónde él va? Él ha que eroció a todo el mundo. Mandó juicio. El hijo contra su padre. Todo el mundo. Pero entonces él se limpia y dice, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve. Tú está escuchando la esperanza que tiene el pana. Por eso que hablan. No habrá con justicia con lo demás. Tú está entendiendo. Y con seguridad, mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regoden de mí. Pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Tú está escuchando. Enemigos míos. Oye, porque eso es lo igualito. Oye, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue. Porque he pecado contra él. Es decir, el tipo la cagó también. Pero después él tomará mi caso y me hará justicia. Por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. Es decir, él está presentando un problema. Todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y verá justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo. Entonces, ¿dónde está tu Señor? Ese Dios tuyo. Con mis propios ojos veré su ruina. Le está deseando ruina, miseria, etcétera. Veré su ruina. Como los de las calles serán pisoteados. Dice el profeta que estaba hablando de las divisiones y toda la vaina anteriormente. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrará. Desde Asiria. Ya tú sabes. Oye, ahora entró en profecía. Él está hablando en tiempo presente. Él está hablando. Estoy en olla. Después habló de los gobiernos. Ahí mismo, en el mismo texto. Nosotros podemos interpretar que eso fue emocionalmente. O que estaba delirando. Porque mira, ahora dice. Sin comentarios. Vendrá gente de muchos países y te honrará. Desde Asiria hasta ciudades de Egipto. Desde Egipto hasta el río Eufrate. Y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que las habitan. Lo entiendo. Entonces abajo, compasión del Señor por Israel. O sea, pero eso no. Eso yo no lo he oído. ¿Qué ustedes opinan? Sin comentarios. Ese pana estaba lleno de odio. Estaba lleno de odio. No, mira. Independientemente del contexto. No, del contexto y la gramática escrita que está ahí en ese texto. Realmente hubo un episodio donde Dios le dijo a Sansón que no se cortara el cabello y se lo cortó. ¿Y qué pasó? Perdió la fuerza. Entonces yo siento que él perdió la fuerza. ¡Me perdí! ¡De verdad que me 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 perdí! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo me perdí! ¡Ey, ey! ¡Mire! ¡Controlen al doctor Chapatí! ¡Samuel! Es que la gramática escrita, como dice Benito. ¡Samuel! ¡De verdad, Samuel! Mira, no recuerde gramática escrita. Mira. ¡Me perdí! No recuerde gramática escrita aquí. Sin comentarios. ¿Sin comentarios? Sí, reprende. Ahora, me gustaría. Me gustaría que la Teo aquí tiene. ¿Tú tienes tu comentario sobre eso? Te da su comentario, sí. Mira, ahí yo veo, discúlpeme, ahí yo veo prácticamente a la Teo quejándose con la sociedad. ¡No! No hay sentido social. No hay sentido social. No hay sentido social contra mí, ¿eh? Ese varón, lo que le pasó fue que en un momento él se vio estable. Entonces, ¿qué pasa? Con todo lo de todo. Con todo lo de todo. Se descuido en algo. Puede ser con su familia, que se haya descuidado. La mujer se le fue con otro. Los amigos se le fueron. Los amigos se le fueron. Lo traicionaron porque cuando viene a ver, se dedicó demasiado al oficio de profeta. Y entonces cayó en olla. Al caer en olla, a la mujer ve eso. Dice, no, pero espérate, yo no puedo estar con este tipo. Ustedes saben que a las mujeres todo el tiempo apuntan a la estabilidad. Si usted no te estable... Sí, pero que él se convirtió en profeta en el camino fue porque él empezó hablando de tiempo presente, como dijo Joel. Y de un pronto empieza cuando... Mientras más mala va la vaina, ahí fue que él empezó a profetizar. Y luego dice ahí que Israel, tranquilo, que vendrán gente de allá, de allá y vendrán para acá. Pero al final todo será desolado. Entonces no entiendo. Todos fuimos... Mequías, ¿qué se llama? Miqueas. Todos fuimos Miqueas. Llega un momento cuando nosotros nacemos en la pobreza, en la pobreza, nacemos jodidos. Donde todos jodidos decimos, coño, el problema es el gobierno. El problema es la iglesia. El problema es el pastor. El problema es de mi papá y mamá, que por eso me voy a... Independizá, el problema es de fulano. El problema, como usted lo quiera poner, porque ese es su problema. El problema es de mengano. Pero llega un momento, llega un momento donde tú vienes y como que va madurando y dices, coño, pero puede que el problema sea yo. Puede que el que te ame este mal soy yo. Y va cambiando, ¿no? Declaró juicio. Estoy dando una aclaración. Y puede que llegue un momento y tú digas, diablo, ¿pero el del problema soy yo? ¿El del problema es énfasis o soy yo? El villano es énfasis que está abusando de mí. Me está abusando, me está atropellando. Pero llega un momento... Tú le estás dando un metamensaje. Espérate. Es metamensaje. Espérate, porque el metamensaje... Me va a dejar que el metamensaje... Y esa es conspiración. Sentí algo sublime. Sentí algo sublime en ese mensaje. No, no. Ahora, yo voy a poner una cosa más bacana. Imagínense, imagínense que se para en ese momento... Ok. No, no, continúe, continúe, continúe. Y puede que... Estaba interesante. Y puede que el del problema resulte que sea yo. Yo siempre estoy culpando al jefe. Porque como el jefe es el jefe... Y el jefe que toma la decisión... Acá no, pero... El jefe es el jefe. Pero llega un momento donde... Quizá un día se te llega a la esquita de tus pies y dices... Coño, pero el del problema no es el jefe. El del problema eres tú que crees que la vida es fácil. El del problema eres tú que crees que la vida va a irme cómoda. O sea, el jefe. O sea, el jefe. Ahora, imaginen ustedes que en ese momento... En ese momento de crisis, a ese pana... En el medio de la conversación, de maldiciendo a todo el mundo... Y profetizando vainas malas... Llega un pan le hagas y vea... En ese tiempo, una bolsita de oro, te sé quieto... ¿Cómo te crees que hubiese reaccionado? No, cuando hubiera... Hubiese estado escrito... Que él le hubiese dicho que no, el Señor siempre lo podrá... Sí, sí. Señores. Y como quiera, también tú sabes que en los tiempos de antes... Hubiera escrito arcoíris, unicornio... No, no, en los tiempos de antes... A mí no me sorprendería que un profeta... Te rechace un castillo de oro. Porque en los tiempos de antes... No era con adivinanza como ahora... Dije que Dios... Dije que una gente... Dije que le dio teriquito y ya dijo Dios me habló. Ahora mismo tengo un sentir... Ya dije que por un sentir ya dije que Dios que qué. No, la brisa, la hoja se movió... Eso es el Señor, el Espíritu Santo está aquí. Ahora todo el Señor está aquí. Antes no. Antes yo te decía... Francis, mueve la ATM, Francis. A la clara. Sí. Te decía... Francis, dile a la mujer tuya... Que se suba la falda... Brinque la tablita... Cuatro más cuatro... Tres más tres... Cinco cinco... Y te montaba la que hay. La señal, la señal era... Antes no era igual que ahora... Que ahora mismo hay que adivinar mentalmente... Y hay que forzar la mente hasta para la creencia. ¿No me entiendes entendiendo? Antes Dios agarraba y te decía a ti... Samuel, el negocio se te va a dar, tranquilo, no te compliques. ¿Y tú sabes lo que uno hacía? Yo lo creo. Y uno se acotaba. Porque uno decía... Bueno, ya Dios me habló. Y si Dios me dijo que... Dame a seguir con la familia, tranquilo y vaina. Sacrifica a tu hijo. No, y él... No. Dirían... No, Dios lo hace igual ahora mismo. No. No, lo que pasa es... Sí, pero lo voy a dejar para un próximo tema. Lo voy a dejar para un próximo tema. Pero basado en esa teoría que tú mencionaste ahora mismo, yo estaba conversando con Jake ahorita sobre un versículo de la Biblia, del Génesis, que ahí hubo un problema, un perú, un lío con Sara, Abraham, Abimele, nada más porque el pan Abraham se imaginó que lo podían matar y porque Dios le dijo, no, no, Dios ni siquiera le dijo. Él se imaginó que había un problema y que podían matarlo porque él dijera que Sara era mujer de él. Y dijo que era su prima. Eso no dijo que era su prima. Hermana, hermana, hermana. Hermana, hermana, si él le entendió que si él decía que Sara era mujer de él, lo iban a matar y fue hijo, no, es hermana mía. Y si al mundo dijo por ahí que andaba gente enferma, que no podía tener hijos, que los niños se murieron, que cayeron, ya tú sabes. ¿Por qué? ¿Por esa mentira? Por esa mentira. Y lo grande fue que al pan hubo que darle dinero, ovejas, todo lo es, la mitad del reino y quédate ahí, yo me chucho y me apagado. El segundo tema de hoy va a ser que hay mentiras que son necesarias. Ese también yo te lo había dicho. Sí, vamos a ampliarlo en Chimá, terminemos esto. Sí, el tema de la mentira vamos a hablarlo porque hay personas que entienden que nosotros tenemos que ser santos, siempre santos. Y yo creo que hay mentiras que por más que uno quiere evitarla y uno quiere evadirla, hay que decirlas. Y yo entiendo que en el Señor no hay mentira ni blanca ni azul. Hay mentiras. Y deberíamos de no mentir porque las mentiras son mentiras y las mentiras no son de Dios. Es verdad. ¿Y si a tu esposa la van a matar y tú la salvas con una mentira? Dios está ahí y la palabra no se equivoca, ¿tú me entiendes? Entonces, al final la mentira se convierte en mentira y la verdad se convierte en mentira. Yo no puedo, yo no puedo dejar de reírme con este tipo, señores. ¿Qué es lo que le han hecho? Los que leen la Biblia, reciban lo bueno, desechen lo malo, dejen de estar leyendo la Biblia de manera literal cuando aparecen unos textos bíblicos raros, porque eso convierte a muchísima gente en ateo y a muchísima gente lo vuelve loco. Cuando ustedes vean textos raros, miren este pobre infeliz como está, a muchísima gente lo vuelve loco. Hay textos de la Biblia que no tienen ningún puto sentido y hay textos de la Biblia que hay gente que tú lo lees, si tú tienes tres pesos de cerebro y tú dices ese tipo se metió dos gramos a la clara, tú lees el texto y tú dices mierda, pero ¿y dónde fue que lo capió el pana? Porque una vaina que uno dice y qué mierda es lo que está diciendo este tipo. Entonces no, por la soberanía del señor y la vaina hay que tolerarlo el texto y hay que decir que no. Yo te iba a decir que te iban a decir eso mismo, te iba a decir, no varón, tú tienes que meterte más, tienes que meterte más. Hay uno del grupo que vino aquí con un texto que Jesús dijo yo no vine a traer paz, yo lo que vine a traer es división y problemas y vainas. Y yo le dije a ese joven, papá, eso fue una parte de la historia donde en un momento Jesús lo dijo por tal y tal y tal cosa. Pero si le expliqué el contexto del por qué sucedió, pero ese pana le hablaba pésimo a su mamá y no quería saber a ver de los amigos y era un tipo alejado y la mamá le decía eso al diablo que te está usando, te reprendo, puta. Y lo hacía la mamá, mi hermano. Y yo mi hermano, pero ¿y cómo te trata su mamá? Sí, no, mi hermano, que es un espíritu que se está levantando en su contra. Y yo estoy de acuerdo, porque la palabra lo dijo cuando comenzamos, el debate decía que se levantarán tus madres, tus padres, el primo, tu esposa, y todo por la fe hay que seguir hacia adelante arreciando contra el pecado, porque la gente no quiere entender que esto viene de mal en peor. Y dicen en Romanos 7, 14, y vendrán peores cosas que la mayoría. That's it. Ok, la unción. Esto fue de genguerrelao. Ideal.